De manera virtual comenzó el año escolar en el sector público en El Salvador, una medida que fue adoptada en marzo del año pasado por la pandemia del coronavirus y que este año seguirá igual. Así lo confirmó la ministra de Educación, Carla Jananía de Varela. Nuestras expectativas siempre son positivas. Ustedes saben que 2020 fue un año bastante complejo. La funcionaria aseguró que pronto se cerrará la brecha digital entre los estudiantes con la entrega de manera progresiva y con base en ciertas prioridades de computadoras. Creemos que la mayor parte de los alumnos en el año 2020 siguió alguna plataforma o varias plataformas al mismo tiempo, que es lo que nosotros pretendíamos. Agregó que en el 2020 fue difícil conocer el nivel de deserción, aunque no reveló la cifra de los estudiantes que dejaron de estudiar en ese año e indicó que son más de 5.000 escuelas públicas las que trabajarán de manera virtual este año. Gracias. 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 Gracias.